Ejército TV, todo por la patria El Ejército de Nicaragua, consecuente con el lema, Somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio, a través del destacamento militar norte, el 1 de agosto de 2024, participó en jornada de reforestación con 200 plantas de distintas especies, en coordinación con el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, en el sector de Dustingui del municipio de Puerto Cabezas, región autónoma de la Costa Caribe Norte. Asimismo, a través de la Brigada de Infantería Mecanizada General Augusto C. Sandino, el 3 de agosto de 2024, participó en jornada de reforestación con 500 plantas de distintas especies, en coordinación con el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, y empresas privadas en la laguna de Nejapa del municipio de Managua, departamento de Managua, en cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión.